1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20, 20. Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Me gusta tu olor, que tú quieres calor Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Acelerando mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu actuar, te duelecido Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Quinta avenida, no va pa'l mole Ya sabe que le llego a to'lo' un gole La rapper me gusta ponerle en for El jovelaz, la camisa es more Como la dieta quieto Por ti me controlo y me quedo quieto Porque quiero comerte todo eso completo Que ese culo me devolvió un techo Micro, tosi, trola, oxi Pesando solo y veo glossy Y ayer le di en to' la posi Ya pude topo, ya en el suvalet Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Acelerando mi latido De que me gusta todo de ti De tu actitud, de tu alejido De que me gusta todo de ti Alejandro, sí Alejandro, sí Todo de ti Todo de ti De que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti De que me gusta todo de ti